Hola mis comelones, aquí es mundialmente famoso el Che Ramosito. Oye, insistiendo, insistiendo porque estuve en una reunión y sé hasta dónde van a llegar, hasta dónde pueden llegar la autoridad, por ejemplo Miami-Dade, no sé, todo lo que tenga que ver con lo que quieren hacer con nuestros venues de Homes, de Redland, con lo que quieren cerrar la finca, señores, están poniendo multas de 500 pesos, ya no quieren coger, los dueños de finca no quieren coger más fiestas, están asustados, cositas. Vamos a apoyar a esa gente, los vendors, los vendors que han sobrevivido por 4 o 5 años ahí en esos proyectos, en esas fiestas ahí que les han dado la posibilidad de trabajar, vamos a apoyar a los dueños de la finca. Los padres, las familias, tenemos que apoyarlos. a dónde van a llevar, mira, a dónde van a ver esos animalitos, si cierran todos esos lugares, dejan uno, dos, no, no alcanza uno, dos, tres, tres, tres fincas de esas para toda la población que hay en esta gran ciudad, que todos los sábados y los domingos en fila para que no hablen a llevar a sus hijos, como dije en el otro video, a recoger un tomate, a ver animales, a respirar aire puro, a sacarlos de sus cuartos, que se traigan con una computadora, a jugar. Hace poco hablé con una amiga y me le dije, Ramoncito, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a pasar eso? Si yo veo mío, a hacer contacto con la naturaleza, a todo. Tenemos un grupo de abogados ya nombrados, tenemos una asociación, un comité creado para enfrentar eso, pero solo no podemos, yo le estaba diciendo a ellos, solo no podemos. Tenemos que, necesitamos el apoyo de la comunidad. Si ustedes arrancan un, no, no, no esperen, no, no crean que va a ser muy tarde, que va a ser, que eso va a ser tarde. Si ustedes arrancan para Crona Avenue, y no se sorprendan si un día salen por Crona Avenue, hay una o dos fincas abiertas nada más, y todas están cerradas, ¿ok? Ya los dueños de fincas no quieren coger más fiestas, están asustados, ¿no? Queremos llegar a un consenso con la ciudad, con todo, de hacer las cosas legales como tienen que ser, como serán, como hasta, hasta donde, hasta hoy, como se han hecho. Una fiesta no molesta a nadie. Un cumpleaños de tu hijo, en la naturaleza, con animalitos, con todo, eso no molesta a nadie. Ahí no se crea problema, ahí no hay, ahí no hay, ahí es pura vida, pura naturaleza, lo que se le está llevando, lo que se le está vendiendo a la comunidad. Y lo aprecian, fuimos una solución, ellos fueron la solución en una pandemia que todo el mundo buscaba aire puro, ¿por qué abandonar esa gente ahora? Que en un momento invirtieron y crearon condiciones para que tú fueras a respirar aire puro, para que tú salieras de tu casa, todas esas cosas. Hay que apoyarlo, es hora de apoyarlo. Los vendors, conciencia, hay que apoyar a esa gente. Vivimos mucho, ¿cuántos empleos se van a quedar? ¿Cuánta gente se van a quedar sin empleo en esta ciudad? Si cierran todas esas fincas que hay en esa zona. Muchos empleos, muchos, muchos, hay una escalera grandísima de trabajadores, lo que hay que depende, los fines de semana, los viernes, las tardes, las semanas, dependen de esos lugares para pagar su renta, para pagar todo lo que necesiten para vivir. Por favor, estamos hablando de miles de personas que se van a quedar sin empleo. Es muy serio lo que estoy hablando. Por favor, ayúdame a ayudar, compartan el video, ríen la bola. Ya hay varios canales de televisión que me van a apoyar. Ya hablé con Ale, hablé con Carlucho, hablé con... Hablado con todo el mundo y todo el mundo está dispuesto a irse en la vida. Ya me dio una entrevista en su programa. Pero eso no, eso no es suficiente. La comunidad tiene que apoyar, no se puede cerrar. Vamos a ir por lo legal, vamos a ir a ver que los gajas faltan. Pero la solución no es cerrar esa finca. Va a crear un problema social muy grande con la comunidad. Por favor, mira, ahora viene el invierno, no hay playa, no hay nada. A dónde va a llevarlo, a trancarlo, a un videojuego, a llevarlo a un lugarcito. Lo más sano, lo más puro es llevarlo a esos lugares, a conocer la naturaleza. Los influencers, por favor, transmitan, los influencers que transmitan, que hagan su influencia, influencia, que hagan su influencia para que le diga a la comunidad todo lo que va a pasar ahí si cierran esa finca. Los canales de televisión, los periodistas, muchos periodistas están ya dando el sí y quieren participar, quieren transmitir el sentir de todo. Por favor, esto es de todo. Esto no es de un dueño. Esto es de todo. Esto afecta a todos. ¿Ok? Salvemos el pulmón, salvemos el parque central, no de Nueva York, el parque central de Miami. El pulmón de Miami vamos a salvarlo. Si no vamos nosotros ahí, si no va tú, si no va la comunidad, si no van los niños, si no, ¿qué va a pasar con eso? Lo van a llenar de casa, lo van a llenar, la carretera se va a poner. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir si el tiempo va para agarrar en la invierta? Ayúdame, ayúdame. Compártanme, pide yo, compártanme, pide yo. Vamos a buscar una solución. La mejor solución. Lo que hay que hacer, pero no cerrar esa finca. Por favor, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!